Cristian Herr que nos trae una información de este momento, una explosión en el metro de Nueva York. Ya estamos revisando las imágenes porque la atención mundial a esta hora se ha trasladado a las calles de Nueva York con esta alerta. La policía está investigando esta explosión que se produce inicialmente en un terminal de buses que está a las cercanías de las líneas del metro. Tres líneas del metro A, B y C en la ciudad de Manhattan han sido evacuadas de manera preventiva. Estamos revisando las imágenes que aparecen también a través de las distintas redes sociales, principalmente la cuenta de Twitter y además a través de la conexión internacional que hace 24 horas con lo que está ocurriendo a esta hora en Nueva York, específicamente en la ciudad de Manhattan. Se habla de una persona detenida, una persona herida que aparentemente, de acuerdo a la policía, en los primeros reportes hablan de que sería responsable de esta explosión. Si sabe, Cristian, si hay alguna relación, porque lo que primero uno piensa cuando escucha sobre esta explosión es que son consecuencias, luego del anuncio de Donald Trump, de reconocer específicamente Jerusalén como capital de Israel. Aún no existe una información clara de cuál habría sido la motivación de esta explosión. Inicialmente la policía y bomberos también de Nueva York hablan de un origen desconocido. No hay una motivación específica, pero lo cierto es que hay una emergencia con las imágenes de la evacuación de las personas. La cantidad de humo que se originó tras la explosión y también la cantidad de humo que se produce en este terminal de buses. Uno es el terminal de buses portuario, es el principal terminal de buses de la ciudad de Nueva York. La imagen en vivo que estamos mostrando a esta hora muestra la cantidad de equipos de emergencia, no solamente bomberos, sino que también de la policía. No olvidemos que cuando hay explosiones, no solamente en Estados Unidos, sino que también en Europa, se abre una especie de llamado protocolo de seguridad. Porque eventualmente podríamos estar en presencia de un ataque terrorista, situación que ojo, todavía no ha sido confirmada. Estamos revisando justamente la explosión, el momento de la detonación que se produce en este terminal de buses portuario de la ciudad de Nueva York. Y lo que ha obligado finalmente a evacuar tres líneas del metro de esa ciudad. Entonces, el único herido hasta el momento es el propio atacante que, como tú dices, Cristian, fue detenido. Exactamente, herido y además detenido de acuerdo a la información entregada por la policía de Nueva York. La imagen que usted ve a través de las redes sociales, específicamente la cuenta Twitter, nos muestra el proceso de evacuación. También de los equipos, por ejemplo, la policía norteamericana con este protocolo antiterrorista que siempre se activa cuando ocurre una situación de esta magnitud. No olvidemos que hay tipo de alertas preventivas, hay como en Chile, hay alerta amarilla, alerta roja, alerta naranja. En este caso se activa la principal alerta de emergencia. Cristian, estamos viendo específicamente imágenes en vivo y en directo desde Nueva York de TVN de Noticias. Ahí estamos viendo el momento de la explosión y ahí está la imagen, entonces, en vivo de lo que está sucediendo en este último minuto luego de esta alerta en Nueva York. Imágenes aéreas que nos muestran el cierre, por ejemplo, de la calle 42 con la 8ª avenida. Son calles muy transitadas en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Manhattan, específicamente en Nueva York. Una alerta que se activó desde las declaraciones de la semana pasada de Donald Trump. No se habla de otras personas heridas, pero sí la imagen que usted estaba viendo a un costado de la pantalla nos muestra la cantidad de humo. Muchos ciudadanos norteamericanos hablan, obviamente, del riesgo evidente de los anuncios de Donald Trump que podrían finalmente gatillar en un ataque terrorista. En este caso no estamos hablando de eso porque todavía no ha sido oficializado por la policía, pero el protocolo que se sigue, de todas maneras, es eventualmente frente a una explosión provocada por un ataque terrorista. Hay mucha gente en las redes sociales criticando el actuar de Donald Trump, diciendo que los están exponiendo como ciudadanos a todo este tipo de ataques. ¿Qué se sabe de esto? Bueno, bien se sabe lo conflictivo que muchas veces resulta Donald Trump, sobre todo cuando realiza declaraciones también utilizando las redes sociales. Entonces, él es muy contestatario a través de Twitter y en este caso una situación que fue anunciada la semana pasada en relación a Palestina e Israel, ha generado una situación de emergencia y que podría estar vinculada a esta explosión. Todavía, de todas maneras, la policía de Nueva York no ha confirmado si se trata de un ataque terrorista, pero sí se han activado los protocolos, calles cerradas, atochamientos vehiculares en una de las ciudades más importantes de Estados Unidos. A esta hora con la noticia de Último Minuto. Así es, nos quedamos atentos entonces, Cristian, muchas gracias a cómo va evolucionando esta situación, porque obviamente con mayor razón sigue en alerta Nueva York y otras ciudades también de Estados Unidos.